¿Cómo andás? Buen mediodía, ¿estás en las boleterías del Kempe? Gustavo, ¿hay gente o ya pasaron a hacer el canje y todo? ¿Qué onda eso? Acá estamos, Ricky. Buen mediodía para vos, también para Dieguito. Sí, de a poco los muchachos vienen a buscar su entrada con el canje después de comprar el ticket en auto de entrada. Boleterías que arrancaron a las 10 de la mañana hoy y que se van a estender hasta la hora 18. Mismo horario para mañana martes, en función de lo que podemos hablar con la gente de talleres, en total de las 7.000 entradas entre populares y plateas. Pero mirá, este es el panorama. Muy a poco llega la gente, recién hablando un poquito fuera de micrófono con la gente que está acá en las boleterías. Nos dijeron que para hacer esta primera jornada, chicos, muy liviano el movimiento. Sí, hay que decir una cosa, Gus. Gus, hay que contar algo. Primero que fue vergonzosa la venta de entrada, que ya lo imaginábamos y lo sabíamos con autoentrada. Y segundo que hubo gente que pudo comprar hasta 10 entradas. 10 entradas por la web. O sea, con lo cual decís, che, la verdad que está haciendo poca gente. Y capaz que fueron tempranito los que sacaban de a 10 tickets. Y porque si entraba a Marketplace, encontraría entrada por 10 lucas para ir a ver el miércoles de talleres. Bueno, se lo vamos a preguntar a este socio, a este hincha, que, bueno, viniste a sacar de la entradita, ya está todo. Sí, ya la tengo lista, la tengo acá en mano, el ticket. Y ahí estamos consultando el tema de lo que es con la platea, porque también tengo una platea y era medio engorroso el tema que supuestamente tenían que ir con un documento. Dicen que solamente con el código QR se va a poder pasar. Así que, ya contento que entré ahí, hermano. ¿Cuántos son los que viajan? Y tenemos, vamos a sacar una traffic de 22 personas. 22 personas. Vamos a acercarnos un poquito más a la cámara, así la vemos a la entrada. A ver, acá nomás. Se lo mostrás ahí a nuestro camarógrafo. Bueno, una banda, son 22. Sí. El loco. Sí, somos unos enfermos por el matador siempre, a todos lados. Contento porque lo que fue ayer un delirio para sacar, el dedo F5 full. Así que, chocho. Increíble. Bueno, ¿cómo lo viste al equipo después de lo que pasó? Bueno, el otro día con Retey, la lesión, ¿cómo volvió Baloyes con todo? Y le tengo mucha fe, le tengo mucha fe siempre. Siempre, más que todo, el cacique. La energía que le pone el cacique, las ganas, y los tiene motivados los pibes. Así que, vamos con fe siempre. Siempre. Sí, de una. ¿Cómo armás el viaje? ¿A qué hora salís de acá? Eso estamos organizando. Calculamos más o menos salir tipo 12, medio día. Así vamos, tranquilos. Y empezar a hacer una previa. Ah, pinta un asadito, alguito, fermecito, seguro. Vuelta tranquilo, al día siguiente no se trabaja. Le decimos, jefe, ¿cómo es su nombre a mí? ¿Cómo es su nombre? Gabriel. El Gaby, al día siguiente, al jueves, no se presenta a trabajo. Así que Pedro, ya sabe que es mi viejo, el dueño del negocio. Es una cuestión familiar. Bueno, está bien, perfecto. Bueno, Gaby, muchísimas gracias y suerte en el viaje, que sea lo mejor para Talleres, que, bueno, quedó atrás el campeonato, el anhelo del campeonato, porque en frente tenías al River Regallardo. Pero, bueno, esperamos que están a dos partidos de salir campeón. Dios quiera, Dios quiera. Vamos, la tenés, loco. Gracias. Vamos, Talleres. Bueno, así pasaba Ricky Diego, el amigo. ¿Vos sabés? Un grupito interesante. 22. ¿Vamos a seguir hablando? Sí, decime. Sí, escuchá, pregúntale a este si está de acuerdo con que el cacique haya puesto todo. Si haya puesto todo con Aldo Sibis. Si le parece bien, si el objetivo es clasificar a la Copa o ser campeón. ¿Qué piensa el hincha? A ver, dale. Dale, dale, dale. Vamos a esperar que salgan de las localidades. Es un trámite muy rápido el que están haciendo. Pero, bueno, tienen que presentar el papel, el código. A ver, ¿cómo le va, amigo? Buen mediodía. Vení, vení, vení. Date vuelta, date vuelta. Va a Copa San Luis, ¿con quién vas? Vamos a Copa San Luis, vamos con un par de amigos del barrio. Vamos a Copa San Luis, así que, nada, este Godoy Cruz está asustado. Asustado. Está asustado. Bueno, apuesta todo el cacique, ¿no? Apuesta todo el cacique, ¿eh? Hay que ir sí o sí por la Copa. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. 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 Gustavo. Como siempre, si no se sufre. Amigo, ¿cómo te va? Buen mediodía. Bueno, tenemos la entradita, tenemos todo. Entrada de mano, sí. Bueno, ¿cuántos son los que viajan? Y de momento dos, porque venimos siempre. Bueno, el trámite fue muy rápido, con el código todo muy rápido. Sí, muy simple. El titular de la tarjeta con el documento lo retiran. Sí, porque hubo gente que acá estaba viniendo a buscar la entrada, pero tenía que venir sí o sí el titular. Titular de la tarjeta. Dice la página igual, así es. Pero eso es disposición de auto de entrada, así que es por eso. Gustavo. Ricky, sí, decime, decime. No, preguntale si está de acuerdo con que el cacique haya puesto todo. Si es más importante lo que te decía recién. Si es más importante jugar a Libertadores o ser campeón. ¿Qué quiere el hincha? ¿Qué quiere el hincha de Talleres en este momento? ¿Ser campeón, jugar a Libertadores? ¿Dónde está parado hoy el equipo del cacique Medina? No, el hincha de Talleres tiene que estar contento por el presente de Talleres. Fundamental es el que aguantó y estuvo. Y siempre la aspiración tiene que ser más. Pero progresivamente Talleres fue avanzando. Desde que volvimos se fueron cumpliendo los objetivos. Así que el hincha de Talleres tiene que estar tranquilo porque los campeonatos van a llegar, los títulos van a llegar y las copas también van a seguir llegando. ¿No querés títulos ahora a corto plazo? Siempre, siempre si quieren los títulos. Siempre. Así que bueno, estás preparando el viajecito, todo listo ya. Todo listo, faltaron las entradas nomás. Así que ya nos subimos el auto el miércoles temprano y para arrancar. Sí, decime Riqui, rápido. Está bien que el cacique puso los titulares con Aldo Sibi, entonces para el hincha. Claro, claro. Justamente en el partido con Aldo Sibi puso los titulares, fue con todo. Talleres va con todo siempre. Eso ha demostrado Medina que no tiene ningún problema y todos los partidos para él se juegan igual. Gracias, amigo. Muchas gracias. A ver, este que dice. ¿Qué quiere el hincha de Talleres hoy? ¿Qué quiere el hincha de Talleres hoy? ¿El campeón clasificado de la Copa? Ganamos, ganamos, jugamos la final y damos la vuelta. Le damos la vuelta a la boca porque son unos putos. Le vamos a demostrar quién es el más grande de Córdoba y quién es el más grande del interior. A pesar de que el cacique contra Aldo Sibi puso todo lo que tenía. Sí, sí, no nos guardamos nada. El miércoles vamos con todo, con lo mismo que jugamos el otro día. Lo mismo, Santos arriba nomás y Reté y el banco. Reté y el banco. Reté y el banco y Santos arriba, vamos con todo el rey. ¿Con quién te vas a San Luis? Con mi hermano y unos amigos del Valle. ¿Sí? Sí. ¿El día siguiente no se labura? No, sí, no quedó otra labura. Pedimos el miércoles. ¿Cómo pedimos el miércoles? El jueves, sí. El miércoles, el miércoles. El miércoles pedimos para viajar. Claro. Bueno, todo listo ya. Va con todo el equipo. Hay que buscar todo. Me vuelvo a laburar, vine a laburar. Paramos de la una hasta las dos y ahora me vuelvo a laburar. ¿Dónde te laburan? ¿Dónde te laburan? No, Brenalta, Córdoba. Bueno, hermano, un saludo a los muchachos también del canal Show of Sports. Yo hago en la red. Somos todo detallero en la obra. No hay ningún boliviano. ¿Nadie de instituto tampoco? No, no lo existe. ¿Nadie? ¿Quién es instituto? No, yo no. El que para ahora fue mío nomás. No, no lo hago. Chau, amigo. Bueno, la alegría de la gente. Acá está el amigo de vuelta. Bueno. Ya le tenemos la entradita. Listo, entra hermano. Listo, saldí. Bueno, el humor de los hinchas, chicos, Ricky y Diego en este mediodía, que está lindo. Está lindo al sol, pero bueno, por lo que pueden apreciar ustedes, es poca la gente que se ha llegado a esta hora al mediodía, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, hay una expectativa muy grande. Hasta la sexta tarde en tiempo, pero lo que decíamos, ¿no? Lamentablemente, Gus, esto que contábamos de que mucha gente pudo sacar hasta el día, 10 entradas, entonces a 7.500 solamente disponible. La verdad que era una invitación al fraude, ¿no? Una invitación al negocio que a esta hora radica, si vos en Twitter, en la red, o sea, que quieras, en Instagram, ponés hashtag entradas, San Luis, Talleres, Godoy Crew. Hay un montón, la reventa por el doble. Salían 4.500, se fueron a 9.000, 10.000 pesos. Ayer en redes se veía, obviamente, un descontento generalizado a la dirigencia por esta situación. Y esta mañana, a mí me sorprendió, ¿no? Porque esta mañana, uno de los primeros Twitter de Talleres es anunciando, obviamente, cómo tiene que hacer el socio si quiere dar una sugerencia o si quiere hacer algún trámite, poniendo el número para contactarse. Entonces, es como que, a ver, Talleres nada lo hace porque sí. Es como que la respuesta es, quieren quejarse, acá tienen, donde se pueden contactar con nosotros. Talleres tiene su postura, obviamente la dirigencia la tuvo, la postura de que ellos no tenían nada que ver con el tiempo. Que yo la critiqué el día uno, ¿eh? La critiqué el día uno porque la verdad que vos tenés miles de maneras de privilegiar a 7.500 socios. Dale, Gus. Y el hincha tendrá la suya. Vamos. Bueno, amigo, ¿cuántas sacaste? ¿Dos veo? Dos, sí, populares. Y tengo una platea también. Recién estábamos hablando con los chicos en el piso, el tema de por ahí la reventa, de especular, de que se pueden sacar dos, tres, de que se pueden sacar muchas más y el problema de la reventa. Los problemas eternos de qué pasa cuando hay un partido decisivo en este país, en una copa y que se puede reventar después. Le agarré un quilombo porque hay varias gente que se quedó sin entrada y que realmente son socios de hace años y no pudieron tener la oportunidad ahora de ir, no tienen la oportunidad de ir. Claro, porque por ahí... Por falta de reventa. Vos hoy estás sacando dos, recién un amigo sacaba tres, pero hay alguno que te puede sacar siete, ocho. Sí, seguro, seguro. En San Luis, cuando hicieron la venta el otro día, había gente que tenía 25, 20 populares. ¿Y qué pasa? ¿Cómo controlas eso? No hay forma. Nada. No hay forma. Bueno, el cacique puso todo contra el dos civil. ¿Cómo debe salir a jugar en San Luis? Yo espero que igual. Yo espero que igual, sí. Calculo que tiene que ser igual o mejor. Igual o mejor. Sabe que lo tienen que ganar. Lo tenemos que ganar. Lo vamos a ganar. ¿O no? Si tuviera que elegir, ¿clasificación a la copa o ser campeón? Bueno, ¿qué elegís? ¿Clasificar a la copa o salir campeón? Y sería lindo salir campeón. Lógico, clasificaba, clasifica. Pero sería lindo salir campeón. Salir campeón. Sí. Ando a preparar el viaje nomás. Muchas gracias. Buen día, eh. Bueno, la opinión de los hinchas, chicos. Ahí está, ahí va. En función de lo que estamos viendo. Claro. De a poco se deciden los muchachos quién quiere salir campeón, quién quiere clasificar. Sí, claro. Pero va por ahí, ¿no? Es el hecho de, ¿qué querés? Si tenés que elegir. No, pues dices, che, a las dos no se puede. Elegí una. ¿Cuál querés? ¿Cuál agarrás? ¿Cuál podés? Lo que pasa es que, yo insisto, o sea, hoy Taller está metido en Sudamericana. Una Sudamericana que se juega totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. No, está bien. Pero Libertadores es la BD, Diego. Sí, pero Ricky, Taller jugó a la Libertadores. Y te da mucha más guita. Te da mucha más plata. A ver, al hincha, aparte, que te da plata. Si la plata, ¿dónde va? Ya lo dijimos, ¿no? La semana pasada. Ojalá que la plata vaya al plantel para que vuelva, para que el hincha sea socio, para que haga toda esa cuestión. Bueno, pero eso es la cuestión ya más de fácil. Bueno, por eso mismo. Te da plata. Te da plata. Ese análisis lo podemos hacer nosotros. Más frío el hincha, más frío el... A ver, la dirigencia te da plata. Hoy Taller le da plata vender jugadores. Obviamente que jugando en la Libertadores o Sudamericana también los pones en escena. Yo digo, lo que viví con Defensa y Justicia aquí, en el Mario Alberto Kempes, no se vive todos los días. Lo que vivió Taller en la Conmebol en el 99, no se vive todos los días. Entonces, clasificar una Copa así te da la clasificación. Una vez que la jugaba a la Copa, jugar Sudamericana para Taller fue fenomenal. Cuando Taller quedó afuera en la primera ronda y la gente, ah, sí, jugamos Copa y quedó ahí. Ser campeón no queda ahí. Ser campeón queda para toda la vida. A vos, Tenaglia, te hace 3 goles de cabeza de la Copa y el Hurtador y sabe lo que vale. ¿Y qué tiene? Y lo vendiste a Tenaglia y a los 20 años, sí, lo vendimos caro a Tenaglia. ¿Te vas a acordar de eso? No, te vas a acordar que fuiste campeón como el 99 de Talleres, el único título que tenemos en Córdoba. Es con Mebol de los 99. ¿Cuántos años tenemos de fútbol? Chicos, yo creo que estando el camino como estaba, está bien lo que hizo. Pero bueno, dale, Gus, ahí. A ver, pregunta ahí lo mismo, dale. Seguimos con la encuesta, claro, seguimos con la encuesta. ¿Qué prefiere hoy el hinche de Talleres? ¿Una clasificación en la Copa o salir campeón? Y por mi parte, salí campeón. ¿Salí campeón? Sí, 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 exactamente. O sea, que arriesgo mucho y casi que ayer. Hay que salir con todo en San Luis y hay que salir con todo el fin de semana que viene para asegurar también las Copas. Pero mire que casi que arriesgo mucho ayer, ¿eh? Jugué con todo. Sí, 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 pero no, no, bien, 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 vamos por todo, hay que ir por todo. Sí, sí, sí. Obviamente, si me da el EG, te firmo el campeonato, te firmo la Copa Argentina, pero hay que ir por todo. Hay que ir por todo. Exactamente, está en el ADN nuestro, hay que ir por todo. Muchas gracias. Amigo, ¿cómo le va lo molesto dos segundos? Qué anteojos que pegó hoy en el mediodía, qué anteojos que pegó. Qué era el solcito. No, no, vos venís trasnochado, no me mientas. No, 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 no. Ah, está bueno. A ver, estamos haciendo la encuesta en el show en la red. ¿Qué prefiero hoy el hinche de Talleres como estaba parado el equipo? ¿Clasificar a la Copa o salir campeón? No, yo quiero ir por todo. Si gana la Copa Argentina, te lleva sí o sí a la Copa también, así que es buena la alternativa esa y de paso le doy un título a Valide Nacional. ¿Y por lo que veo sacaste una sola entradita? No, dos. Dos entraditas. Todos y tienen que venir a retirar dos más, somos cuatro lo que vamos. ¿Cuatro, sí? Sí. ¿Siempre van todos en grupitos? Y los que venimos a la parte de este de la platea, sí. Después tenemos más conocidos que nos juntamos allá abajo al puente, con el asado, todo, que los traigan vino, que ellos van... Que los traigan, ¿qué no escuché bien? Traigan vino. El vino, está bien. Bueno, está bien, hay que decirlo con todas las letras. Es más, sácatelos anteojos. ¿Cómo es su nombre? Pablo. Pablo. Pablo quiere que venga el vino, ¿eh? El vino, que no falte el miércoles el vino. Que no falte el miércoles el vino. Igual, está ahí en San Luis, cerca de Mendoza, te puede hacer una bodega. Sí, sí, el jefe autoriza. Claro. Pero, a ver, ¿el cacique arriesgó demasiado ayer o no? Con esto que decías. Con Auqui nomás. Que Auqui venía sentido y, bueno, pienso que lo podría haber guardado para... para... directamente para jugar el miércoles. Puso. Andá, te cubrí esos ojos. Sí, decime, Ricky. ¿Cuánta plata gasta para viajar? Entre la entrada, combustible, no sé si duerme allá. ¿Cuánto gasta? Digo, porque después, el 8 de diciembre, está bien, ya cobras el primero, ¿no? En teoría, el que labura y tiene sueldo, cobras el primero, digo, porque después del 8 hay que viajar a Santiago del Estero si le gana Gode Cruz. Claro, claro, después hay que viajar a Santiago. ¿Cuánto es el presupuesto para armar el viaje? No hay presupuesto, lo que venga. Pero mira que si pasas distancia tenés que irte a Santiago. De acá a Santiago ya tenés 450 kilómetros, es fácil. Tengo... 900 kilómetros y de vuelta. Tengo una casita ahí en el norte, en Tulumba. Así que hago estadía ahí y de ahí sigo el otro día de última. En Tulumba, no me estás mintiendo, ¿no? Tenés una cara de mentiroso, lo digo así nomás. Ah, bueno. Sí, en Tulumba. En Tulumba tengo una casa. O sea que hagas por todo que el equipo le gana a Gode Cruz. Y ruego a Dios, pago de paso de ronda. Sí, sí. Bueno, pero más o menos un número aproximado, ¿cuánto se gasta en nafta y todo eso? Y yo tengo un auto que ya nafta, cálculo un tanque y medio más o menos, y de vuelta y después, bueno, la comida aparte y el ferne que no puede faltar. Así que mala entrada que ya eso viene ya aparte. Está bien, ya que cobra, ¿no? Porque todavía estamos el miércoles primero. El miércoles primero. Todavía estamos a fin de mes, estamos reventando el vale ya. Amigo, muchísima suerte. Bueno, gracias. Bueno, un personaje, un personaje que encontramos en este mediodía. Bueno, vamos a ver si seguimos hablando un poquito con los hinchas. Bueno, justo llegaba el amigo ahí a la boletería. Pero bueno, lo que es la pasión, chico, ¿no? No hay presupuesto, dijo. Claro que sí, bueno. Muchos del lado, Diego, ¿eh? Quieren el título, quieren el título, digamos. Yo he de finales, sobre todo la final. Yo no viví, no viví, ni la vi, ni en mi vida personal, ni como periodista, una final de lo que es Primera División, porque esta Copa Argentina es Primera División, por más que hayan jugado todos, no viví ninguna. Obviamente la del 78 no la viví, la del 80 de Racing no la viví, y después no hubo ninguna más. Copa Libertadores tampoco vivimos mucho, vivimos una sola. Una sola vivimos. Pero veo que la Copa Libertadores jugarla, con el paso que va a Talleres, ha metido en Sudamericana de nuevo, que es una competencia internacional, lo veo como más natural. Ser campeón lo veo muy natural para el fútbol de Córdoba. La última, la última nota y nos vamos, dale. La última encuesta, en el show, en la red. Si tuvieran que elegir, si tuvieran que elegir, si no, si te dicen, che, las dos no, elegí ahora, ahí va, ¿no? Porque si no todos te dicen lo mismo, te dicen, y ganó la... No, si tenés que elegir, si tenés que elegir, vos como hincha de Talleres, si tenés que elegir, ¿qué prefieres hoy el hincha de Talleres, qué preferís vos, salir campeón o clasificar a una Copa? Ah, no, salir campeón. Sí, sí, a partir de salir campeón le clasifico lo mismo. Claro. Claro. ¿Vos? También, salir campeón. ¿También? Sí. Bueno, ¿cuántas de entrada sacaron, chicos? Cinco, somos de Jesumaria. ¿De Jesumaria? De Jesumaria somos cinco. Cinco lo vamos en el auto. En el auto. ¿Cuál es el presupuesto para dar un viajecito a San Luis, en este caso? Y ponele más o menos la cuenta que hicimos, que sí, ponele que gastemos en hasta 1.500, me las he de entrada. Tres lucas, cuatro lucas cada uno. Y después de la noche que salí a comer algo, un chorio. No, seguro, y aparte festejo, porque seguro que vamos a ganar. Seguro eso. ¿Seguro que va a ganar? Seguro, seguro, seguro. Seguro. Para la FA, porque la FA no quiere que está ahí y salga campeón. ¿Sí? Para la FA, sí. ¿Salí a jugar con todo lo que tenés? El cacique, ¿hasta dónde riesgó todo con el 2-1? Y mira, para mí salieron a jugar todo acá, para mí. Y si el miércoles ganamos, el fin de semana ganamos y con Boca le salimos campeón. Para mí. No me estás mintiendo, ¿no? No. ¿Cómo te llamás? Fernando González. Fernando González. Sí. Fernando González para el show en la red, canal de Subesport, dice esto. Jesús María, Jesús María presente en todos lados. Aguante y talle, eres la puta que los parió. Ahí está, chicos. Muy bien, perfecto. ¿Quedó claro, Hugo? Quedó muy claro. Bueno, gracias, gracias. Te mando un gran abrazo. Seguramente mucha gente ahí con la expectativa, aparte de la alegría, ¿no? Del lunes después del 2-0 al 2-IBI. La verdad que, bueno, nada. Es más que importante. Te mando un gran abrazo. No sé si te quedó algo ahí cortito para cerrar. No, nada, Ricky. Sigue llegando un poco de gente. Ahora un poquito más de público. Un paneíto, un paneíto. A ver. Sí, están los chicos. Acá está un amigo en la otra boletería. A ver, son cuatro los puestos de boletería que están abiertos, ¿no? Claro, no hay ni una fila, digamos. Llegan, se bajan del auto y van a boletería. No, no. No, bajá. Dejás el auto acá en la rotonda y caminás, viste, los 50 metros y llegás. Fue todo muy rápido hasta ahora. O sea, no dan ni para poner un puesto de chori. Pero, perfecto. Te mando un gran abrazo. Me parece que sirve como un chori. Un abrazo, Ricky y Diego. Hasta la próxima.